Hoy te vas, pero sé que volverás, porque lo que yo te di no te dará jamás esa noche. Esos días, cuando tú te retorcías en tus brazos, cuando veíamos entre ellas y tu eras la de ellas. Esas caras a la tierra con ti, con mi llamo sin ver, te cuento el sol y te cuento, te acento las malas que hoy te saco. Esas caras a la tierra con ti, con mi llamo sin ver, te cuento el sol y 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 te cuento el sol. La boca de las nubes son mis guarritas de cabezas y ese es lo que me eriza Podría pasar en esta piel, pero tú dime, tú dime que Me escapará en la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad Y después de romper el cielo juntos, y esa forma tan dura de hacer el amor de estallar A llegar, yo no puedo aceptar que o te vayas o me dejes un cuarto de Te voy a bailar con la que yo no quiero, no quiero acordar, yo no quiero que tú te vayas o me dejes un cuarto de Todo mi cuerpo necesita de ti, sabe que la noche no te encanta, te va a ver así